Tú, sólo tú, tentación, en las sombras del jardín, luna llena en el salón, paso suave por mi piel, suave vuelo de gorrión, pajarita de papel, que quisiera ser halcón. Tú, sólo tú, corazón, rosa, rosa en el mantel, carta blanca en el buzón, beso rojo de carmín, pelo negro de bisón, y al final tú, sólo tú, y al final yo, sólo yo. Todavía no te vayas, no te vayas, todavía eres mía, eres mía. Tú, sólo tú, corazón, tentación, esa nota que le falta a mi canción. Tú, sólo tú, cómo no, miro al aire y eres tú, siempre estás donde estoy yo, persiguiéndome al andar, espiando en mi rincón, abro un libro y estás tú, escondida en un renglón. Todavía no te vayas, todavía no te vayas, todavía no te vayas.